Bueno amigos, pues en este vídeo vamos a ver la versión responsive y ya verás que rápido y que sencillo es hacer con esta herramienta porque simplemente tenemos que copiar y pegar todo e irlo reajustando. Así que bueno, pues vamos a ello. Ya sabes que tú depende del proyecto como tú lo tengas hecho, pues para ti será diferente o no. Me copio todo, lo copio, voy a la siguiente página, aquí, lo voy a pegar, así, funciona perfecto. Esto lo voy a ampliar, a ver, minimizo esto, amplío la página porque ahora como va a ser responsive voy a tener que poner unas cosas debajo de otra, necesito aquí más espacio. Venga, pues entonces voy a bajarme todo esto y voy a comenzar a colocar en versión responsive esta parte de acá. Bueno, ¿esto cómo sería si lo tuviera más grande? Pues esto sería aquí así. Lo voy a poner así para que quede más ancho, ¿no? Sería de esta forma. Incluso, sí, estos dos botones los puedo dejar así. Iba a poner uno debajo de otro, pero lo voy a dejar así. Y esto, hemos dicho que esto tiene que ser más estrecho. Ahora después lo estrecharé. Así que tengo primero el vídeo, los botones de compartir arriba el vídeo. Aquí la parte de ver todos los cursos. Voy a ponerlo para que vaya así hasta el final. Anterior, siguiente y la compra, el botón de compra. Y ahora ya aquí vendría lo de suscribirse, la explicación en texto, la parte de registro y el índice con todo el curso. Así que esto sería así. Voy a poner más centrado, lo de suscribirse y todo el índice con el listado. Pues ya queda, ¿no? No me deja poner más estrecha la página, pero ustedes hacen una idea de que sería así. Bueno, entonces, este diseño que tenemos así, voy a ponerlo así para que se pueda ver más la vista más genérica. Este diseño, en versión responsive, sería de esta forma. Ahí lo ven. Tienen el reproductor con los botones y la parte aquí del texto, todo aquí a este lado. Y aquí, la información del vídeo y el índice del curso. Y aquí sería, pues todo de seguido, ¿no? Para versión responsive. El vídeo, esto ocuparía todo el ancho de la pantalla, la información del vídeo. Y aquí, el texto, la transcripción y todo el índice, por si quiere ver. Esto, no se piensen que esto va a dar más la usabilidad, de hecho de que el índice esté más abajo, porque como aquí está el botón de anterior y siguiente, si quieren avanzar, lo tienen muy próximo del vídeo. Así que, la usabilidad va a ser buena. Eso tenemos que asegurarnos de la usabilidad. Y también, la parte del pedir el e-mail, como es solamente así un campo del e-mail y ya está. Esto va a ser muy sencillo y la gente va a poder escribir el e-mail fácilmente. Bueno, pues ya está la versión responsive. Ya has visto el diseño. Como ahora ya tenemos esto ya hecho, ya podemos comenzar a transformar esto en lo que después va a ser la página en sí. Pero, si tú te hubieras puesto directamente a hacer código, y hubieras empezado a alinear el texto, a poner los displays in line blocks, cosas de estas, ¿no?, en código web. Y te hubieras puesto a hacer todo eso, sin hacer primero esto, cuando después quisieras insertar algún elemento nuevo, o cambiar el orden. Ya hubieras querido que prácticamente hacer todo desde el principio, y hubiera sido mucho más trabajoso. Si lo haces así como yo te estoy enseñando, primero haciendo como es el diseño, es mucho más rápido. ¿Y qué has tardado?, 10 minutos, 12 minutos. Te has ahorrado después muchos más minutos de corregir errores, y de reestructurar cosas, si quieres añadir algo que te olvidaste. Pero, como hemos hecho un inventario de contenido aquí, que hemos hecho un inventario del contenido, hemos hecho los conceptos iniciales, la lluvia de ideas, y todas estas cosas, ahora después hacer el diseño es mucho más rápido, y transformarlo en código, mucho más efectivo. Así que, acostúmbrate a hacerlo con esta metodología de trabajo. Recuerda, dale like al vídeo, comparte este curso, muy importante, comparte este curso. Y vamos a seguir avanzando con la parte del diseño.